Me pasará tan solo de tu boca oírte amor Y desde la distancia al infinito te hallaré En cada movimiento pendular de un triste otoño Veré todo el verano resbalar sobre mi piel Me pasará tan solo que un requiero de tu boca Se escapa el cielo adentro hacia una nueva dimensión Así aceptaré que solo yo comprendo esta locura Y nadie más divulgue lo increíble de este amor Pero mira que cosa tan graciosa es mi ilusión Yo aquí soltando sueños y esperanzas a los dientos Pero mira que cosa peligrosa es tu querer Te juegas al azar y apuestas con mis sentimientos El río va llevando las caricias de tus manos Y el aire aquel momento que inventamos la pasión No existe fiel testigo que describa con palabras El beso que provoca mi perdida tentación Pero mira que cosa tan graciosa es mi ilusión Yo aquí soltando sueños y esperanzas a los dientos Pero mira que cosa peligrosa es mi ilusión Pero mira que cosa peligrosa Te juegas al azar y apuestas con mis sentimientos Pero mira que cosa peligrosa Pero mira que cosa peligrosa Pero mira que cosa peligrosa Porque mira que cosa peligrosa Te juegas al azar y apuesta con mis sentimientos Gracias.